Por eso mencionamos también que el recurso no va a ser regularizado, y es decir, que va a tener una finalidad y un objetivo muy concreto y está desde ley. Entonces, así te toquen dos pesos, dos pesos no se pueden ir a gasto corriente, ni a gasolina ni a pago de nómino. El recurso está para aumentar las capacidades institucionales, es decir, equipamiento, infraestructura, capacitación, control de confianza, acceso a la justicia para las mujeres.